¿Cuáles son los datos económicos en el mundo que han sido muy debiles? A pesar de ese sentimiento que había de negatividad o de que las cosas estaban con una volatilidad muy alta, realmente el competente de los mercados ha sido razonablemente bueno, especialmente con el sector bancario, sector de recursos básicos teniendo unas rentabilidades por encima del 10%. Y como digo, el EURSTOR 50 en el año está con una subida del 16%, el NASDAQ está con una subida del 24%, el SP500 con una subida del 20%, por lo tanto no podemos decir que el año esté siendo malo en comparación con los datos económicos tan negativos que estamos teniendo. Todo el debate económico se centra en si estamos en recesión, estamos en recesión, si estamos entrando o llegaremos a entrar durante el año 2020. Eso yo creo que va a provocar que la segunda parte del año en general todos los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, pues hagan medidas de expansión monetaria que consigan esquivar la recesión que previsiblemente se podía producir si no tuviéramos todos esos estímulos monetarios. Por otro lado, en términos del orden geopolítico, probablemente tengamos, especialmente cuando Trump le convenga por sus cuestiones electorales empezar a solucionar el tema de la guerra comercial y el Brexit sí o sí se tiene que llegar a una solución acordada. En el caso de Italia, yo creo que poco a poco las cosas se irán solucionando y lo está ya demostrando el mercado de renta fija. En la segunda parte del año veremos también si la política fiscal en algunos países empiezan a activarla, algunos de ellos tienen margen, como es el caso de Alemania, y el gran momento de la segunda parte del año vendrá también marcada por si se produce o no una revisión de beneficios de las compañías, aspecto que todavía no se ha producido. En cualquier caso, todo ese sentimiento negativo que se ha producido o esa entrada masiva que ha habido en el mercado de renta fija, yo creo que lo que puede provocar es que en la segunda parte del año, a pocos datos positivos que haga en términos económicos o que se resuelva cualquier conflicto político, podríamos ver los índices, en el caso americano, llegar a los máximos históricos y en el caso de Europa seguir avanzando. En el caso de Europa sería muy muy importante que los tipos salieran de negativo, no tiene ningún sentido ver el boom por debajo, en términos negativos, por debajo del menos 0, 70% de ese mínimo que ha marcado durante el verano, por lo tanto yo creo que debería volver a la zona del 0%, eso tendría un efecto muy positivo en bancos y yo creo que merece la pena seguir invertido en activos de riesgo, especialmente en Europa en comparación con Estados Unidos, donde se produce una diferencia de valoración muy importante. Pangea está siguiendo con la estrategia de estar con una posición corta en Estados Unidos de 27 puntos y una posición larga de 34 puntos en Europa, en compañías de mucho valor y que en términos relativos lo han hecho mucho peor que Estados Unidos, especialmente estamos invertidos en telecoms, en forma y en materias primas. Va a ser un final de año muy interesante y especialmente lo que tendremos que debatir es si no todas las nuevas políticas de expansión monetaria van a ser el remedio para la economía. Hasta ahora ha hecho que la economía siga creciendo, pero realmente los problemas que se enfrentan al mundo vienen mucho más relacionados con esa estructuralidad que tenemos de baja productividad, envejecimiento poblacional y alta deuda. Por lo tanto, veremos si este nuevo paquete de medidas que puede pasar en la semana parte del año afecta o no a la economía, cómo el mercado está estimando o si realmente tendremos revisiones a la baja. Gracias. Gracias. Gracias.